¡Holís! ¡Oye! ¿Esto cómo está? Como raro, ahí sí, ahí sí. ¡Holís chiquillos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. No sé si este vlog va a ver la vida en algún momento, pero estoy leyendo A Sangre Fría de Truman Capote y se me ocurrió hacer un vlog de lectura. ¿Por qué? Porque el libro me está encantando. Llevo 3% de este libro, lo estoy leyendo en el Kindle, estoy pensando seriamente en comprarlo en físico. Busqué en Amazon, puede llegar para mañana, pero estoy esperando un poquito para ver si es que realmente lo quiero tener en físico o no. Y este libro es para el club de lectura, de si no saben de qué estoy hablando, les dejo un link acá arriba, en alguna parte en la i, para que vayan a averiguar. También abajo en la caja de la descripción toda la información sobre este club de lectura que es de Navegando Entre Libros. Y bueno, A Sangre Fría es una de las novelas más conocidas de Truman Capote. Este es el clásico, es el libro que lo lanzó a la fama mundial como escritor. Antes de esto él había escrito solamente algunas columnas periodísticas. Para los que no saben de qué trata A Sangre Fría, les cuento que nos va a narrar los asesinatos cometidos hacia una familia donde fallecieron, si no me equivoco, seis personas en una granja. Todos ellos eran familia y fue muy misterioso este asesinato, este homicidio. Nadie sabía qué era lo que había ocurrido, no habían pistas. Y a raíz de todo este hecho, Truman Capote se ve muy interesado en esta historia y decide comenzar a investigar y a escribir sobre lo que sucedió. Esto todo ocurre en Kansas, en la ciudad de Holcomb, si es que no me equivoco, en 1959. Así que el autor en estos primeros 3% que llevo del libro nos está haciendo una reconstrucción del lugar y también de la familia, de quiénes eran ellos, cómo eran como familia, cómo se comportaban y cómo habían llegado a ese lugar. Así que está súper interesante, espero que este blog de lectura prospere. Así que voy a estar grabándoles mi experiencia leyendo este libro y espero que sea súper buena. Ya les contaré si es que lo compro o no lo compro y todo eso lo voy a estar informando por acá. Gracias por ver el video. Voy en el 12% del libro, paré, porque serán como las 4 más o menos. Sí, son las 4 justo. Y quiero ir a hacer algunas cosas de la casa solo por eso paré. El libro está súper, súper interesante. Este primer capítulo, esta primera parte, bueno, el libro no tiene una serie de capítulos, sino que se divide en tres partes y no hay cortes entre medio. Así que de esa manera engancha mucho más rápido al lector y yo pensaba que se me iba a ser difícil de leer al inicio. Ayer lo conversábamos con los chicos del club de lectura de que había algunos que tenían altas expectativas, la mayoría de nosotros, y creo que la Pau lo había leído y dijo que le había costado mucho leerlo al inicio. Y yo dije, ok, puede ser que al inicio me cueste engancharme un poco de la historia, me cueste saber quién es quién, y así que lo voy a leer con calma. Y me pasó quizás como en las primeras páginas, pero algo que yo realizo cuando me sucede esto es leer en voz alta. Me concentro mejor leyendo en voz alta y me dedico a pensar y realmente darme cuenta de lo que estoy leyendo. Entonces de esa manera me fui conectando más con la historia. Además, otra cosa que ya hice es comenzar en mi libretita del club de lectura una especie de ficha del libro. Entonces el lugar donde se desarrolla, el año en el que se desarrolla, quiénes son, en este caso los asesinos, cómo se llaman, los sobrenombres que tienen cada uno, y también quiénes son parte de la familia. Uy, busqué en Google también información sobre los asesinos. Encontré de hecho unas fotos con los nombres, entonces me parece mucho más esclarecedor de esa manera, porque voy armando todo este conflicto en mi cabeza de manera más organizada. Así que estos primeros 12% me están pareciendo súper, súper interesantes. La manera en la que Truman Capote va conectando la historia se siente súper... O sea, está muy bien conectado. No se siente como una figura periodística, no estamos leyendo una columna sobre el asesinato, estamos leyendo una novela o una realidad ficcionada sobre este tema. Entonces está muy, muy interesante. Pero bueno, ahora hay que hacer algunas cosas de la casa, principalmente organizar, lavar losa y ese tipo de cosas de señora adulta. Y después me pondré a leer un poquito más sobre este libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a leer hoy. ¡Ahí están los patitos! No sé si los pueden ver, hay patitos en el parque. Pero está todo muy tranquilo. Bueno, en realidad hasta ahora hay más tráfico, porque sí, en realidad la gente está saliendo del trabajo. Pero es por un momento, no es muy ruidoso por acá. ¡Aquí hay patitos! Así que, aquí en general estoy súper tranquilo. A mí me encanta sentarme en el pastito y leer. Hoy día no me voy a sentar en el pastito, voy a buscar una vaquita que hay un poquito más allá. Así que, sí. Bueno, yo, yo estoy muy tranquilo. No sé si los quedas, no me voy a no ir a subir a subir a subir a subir a subir a subir. Bueno, no sé si los quedas... Quiero decir si lo quedas. ¡Suscríbete al canal! Hoy día salimos afuera porque está súper súper agradable el día, hay como, ¿cuántos grados más o menos? 15, 16, por ahí, está muy muy agradable, los patitos, pelea de patos, ¿y qué te venía a parar? Mira, agarra la oreja, oye los patitos, qué peleadores, mira, oh, oh, pelea, 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 dice los patitos, después de la pelea de patos, ahora sí, pudimos querer separarlos, Bueno, sí, salimos porque está súper súper agradable y yo voy a estar leyendo como lo ven a sangre fría, voy como en el 66% del libro y está súper súper bueno, Así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, leyendo, continuando con el libro que está de verdad demasiado bacán ¡Gracias! 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 Acabo de terminar el libro, chiquillos, hoy día es... no sé qué 10, creo que 10 de abril o algo por el estilo. Hoy día es miércoles 13 de abril y como les decía acabo de terminar, de terminar quiero decir a sangre fría de Truman Capote. Lo terminé dos semanas antes de la fecha en la que teníamos que leer este libro con el club de lectura pero es que no pude parar de leer. Literal fue así, no pude parar de leer este libro, me pareció súper súper interesante. Creo que lo que más me gustó del libro en general fue la manera en la que el autor unió todas las historias que nos fue contando, porque por una parte teníamos la historia de la familia, nos presentó a la familia de los Crutters, no sé cómo se pronuncia su apellido, nos descubrió un poco de cómo eran cada uno de ellos, su vida diaria y por otro lado nos iba contando también la vida de los asesinos, lo que ellos estaban haciendo. Y esas dos historias iban emergiendo y se iban contando a la par dentro del texto. Hacia la segunda o tercera parte comienza, si hacia la segunda parte comienza ya a relatarse también la visión de los detectives que están buscando estos dos asesinos. Entonces entra una tercera línea temporal por decirlo de alguna manera a este relato y también lo genera de una manera muy muy agradable. Tanto así que no te pierdes en la lectura, sabes perfectamente de quién estás siguiendo la historia y eso me gustó bastante. Sobre el desenlace del libro creo que no voy a comentar nada porque probablemente alguien de acá puede que esté viendo este blog y no quiero contarles como mucho spoiler al respecto así que si no lo han leído véanlo con todo o sea tranquilamente porque no les voy a dar spoiler. Pero hacia el desenlace del libro creo que estoy muy conforme con cómo terminó la novela o más bien esta ficción o esta no ficción novelada de los hechos que sucedieron a esta familia. Siento que el final fue bastante acorde a lo que fue siguiendo en su narrativa. Fuimos siguiendo paso a paso año tras año todos estos hechos y creo que fue súper súper buena la manera en la que él decidió terminar esta historia finalmente. No pude parar de leer en ningún momento, estuve pensando todos estos días en la novela, en los asesinatos, pero no en la parte tétrica del asunto sino que más bien como en la parte narrativa. O sea, como el autor nos iba contando la obra. Lo que me gustó de este libro es que no describe como la parte sangrienta de la obra, o sea del delito, del asesinato, sino que más bien lo hace desde un perfil psicológico, desde una visión psicológica de la situación que nos permite o que le permite al autor y también por supuesto al lector analizar a los asesinos y creo que eso es sumamente interesante y además tiene esta oportunidad y hace que la lectura sea mucho más interesante. Porque no solamente contar cómo sucedieron los hechos y después cómo sucedió la investigación, sino que hace toda una formulación psicológica sobre los perfiles de estos dos asesinos y después también te habla sobre otros asesinatos que me parecen interesantes y también sobre estas otras personas que tienen probablemente situaciones mentales. Y creo que introducir la psicología dentro del texto es súper, o debía haber sido súper novedoso para la época. No pude dejar de leer, literalmente estuve leyendo todos los días, aunque fuera un poquito, aunque fueran dos páginas, leía y después seguía pensando en la historia. Así que eso me encantó, como que me volvió a dar eso que me dan algunos libros de estar siempre y constantemente pensando en la trama o en las cosas que van a pasar o en los personajes. Además que, como les digo, oportunidad que tenía para leer, oportunidad que leía. Entonces eso es fenomenal para mí, a mí me encanta y bueno, estoy súper, súper contenta de haberlo leído. Y con esto despido este blog de lectura. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado conmigo este video y la lectura de este libro. Si lo han leído, espero que me comenten qué les pareció a Sangre Fría o si lo están leyendo con el club de lectura, que me vayan dejando sus opiniones abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana, no, más bien, no sé si la próxima semana, pero nos vemos próximamente con otro video. Los invito a que me sigan en redes sociales y todo abajo en la caja de la descripción. Espero que estén súper, súper bien. Nos vemos próximamente y adiós. Bye.